Estamos en el Teatro del Muelle, una convocatoria que realizaron desde el colectivo Construyendo Memoria con motivo del fallo de la Corte Suprema del 2x1 para los Genocidas. Se ha convocado un montón de personas para luego desde aquí marchar a la Plaza Central de la Ciudad de la Plaza San Martín y además desde muy temprano en la mañana se han convocado también algunos artistas que están realizando, retocando un mural que se comenzó el pasado 24 de marzo. Estamos presentes desde Radio Escuela Namuncura y Namuncura Producciones, Mariela Alba quien les habla y Luciano Laurelli en cámara para compartir con ustedes lo sucedido hoy. ¿Qué le ha convocado hoy aquí a la marcha? La injusticia terrible, el gobierno inmundo, perverso y realmente creo que no nos merecemos. O sea, el 51% que lo votó que se hagan cargo de semejante despropósito es esto. Yo tengo queridos amigos desaparecidos, torturados y nada, este reporta tres es que, a ver, en este país no tienen memoria. Primero que la derecha, el conservadorismo, ni acá ni en el mundo les interesa el pueblo. Pero jamás leen un poquito de historia y se van a dar cuenta. Y bueno, y este tipo tampoco, aparte es un gerente. ¿Qué cosa no le importa? Nada, no le importa nada. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela la esperanza. Marcha, un, dos, lo puedo ver. Tanta mentira organizada sin responder. La voz bronca, de bronca, de bronca. ¿Qué los convoca hoy aquí a la manifestación? Bueno, sobre todo no volver para atrás. Eso es lo que más a uno le molesta, que estábamos yendo en una dirección y ahora estamos retrocediendo. Tantos años de ir siendo un ejemplo en el mundo y en este momento uno siente que volvemos a un país que no nos gusta, de los 90. Por eso estamos acá. ¿Usted en los espacios que habita se ha generado un debate o se ha hablado de qué significa el dos por uno, qué representa? Sí, sí, yo trabajo en la parte de salud y la parte de salud está muy ligada a lo que le está pasando a la gente. Entonces sí, 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 ha habido debates, ¿no? Con distintas posturas, pero ha habido debates. ¿Y qué resultado tiene o qué análisis hace de esos debates? Son positivos porque uno ve que en la televisión no hay lugar para diversas opiniones y en esos debates se ve que la gente, hay gente que piensa también distinto al discurso, ¿no? Al discurso que predomina, que a uno le parece que predomina. Pero cuando hay debates en los distintos lugares empiezan a aparecer otras ideas. Muchas gracias. Ya, buenas tardes. ¿Qué le convoca aquí esta manifestación? Porque le dieron a los que habían desaparecido mucha gente una ascendencia que antes era dos años nada más. Ahora hicieron un año como si fueran dos años. Como que se dividía la mitad. Ajá. Bien. ¿Hablaron de esto en las escuelas? No. ¿No? Solo del agua. Solo del problema del agua. Ah, bien. ¿Y de estos dos, ¿en con quién lo has hablado? Con mi familia. Mi mamá me contó qué había pasado. Bien. ¿Habías participado ya de otras manifestaciones o marchas? Sí. Sí. Bien. Muchas gracias. De nada. De bronca, de bronca, de bronca. Los quemando tienen este mundo. Un repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse. Por la fuerza o por la explotación. Y un bronca pues entonces cuando quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!